En la cuarta temporada de Diablo 4 nos vamos a reencontrar con unos viejos conocidos, los lobos de hierro, antiguos aliados que alguna vez sirvieron como nuestros leales mercenarios en el tercer acto de Diablo 2. Me van a decir que no se acuerdan, pero ¿quién o qué son exactamente estos lobos de hierro? ¿Y quién los motiva a hacer su aparición justo ahora? ¿Cuál es su relevancia en el contexto de Diablo 4? Bueno, se los voy a estar contando todo en este video y yo les dije que se venían cositas, así que presten atención que hoy se van a enterar un poco del logro de los lobos de hierro y también a pedido de ustedes. Es de lo que más me gusta del mundo Diablo, su logro, su historia y entre otras cosas hacer estos videos. Acuérdense de suscribirse al canal, me van a estar ayudando un montón, ya falta cada vez menos para los 30.000 suscriptores y acuérdense que voy a estar streameando en la plataforma verde, sí, en la plataforma de Kik, así que les voy a dejar en la descripción del video también anclado como primer comentario y acuérdense que voy a estar sorteando como 8 pases de batalla de Diablo 4 para que arranquen esta temporada. Así que sin más, les dejo de robar el tiempo y arranquemos. Los lobos de hierro destacan como una emblemática compañía mercenaria de Kejistán, reconocidos tanto por su destreza en la batalla como por su feroz lealtad. A diferencia de otras bandas de bandidos, cuyo compromiso podía ser influenciado por el dinero, los lobos de hierro anteponían el honor y el deber en todas sus acciones. Cada miembro de esta compañía juraba proteger y amparar a los débiles e inocentes, así como castigar a los malvados. Este grupo de veteranos de combate provenía de diversos orígenes, abarcando desde magos hasta mercenarios, guardabosques y arqueros. Aquellos que compartían sinceramente los valores y la ideología del clan eran acogidos como los brazos abiertos. Asimismo, era parte de su tradición recuperar la armadura de los compañeros caídos para que ésta pudiera seguir siendo útil en la defensa del bien común. Su lema, por encima de todo, honor y deber, resonaba como un mantra que guiaba cada uno de sus actos. Para comprender mejor el origen de los lobos de hierro, es necesario adentrarse en el pasado y encontrarnos con una figura ya conocida, Asiara, la fundadora de esta orden. Tirael mismo lo confirma en sus memorias. Asiara pasó muchos años como miembro de varios grupos de mercenarios sin escrúpulos. Despreciando las tácticas brutales empleadas por estos grupos, finalmente forjó los lobos de hierro, una orden de mercenarios que prioriza el honor y el deber por encima de todo. Sé que Asiara es estricta con sus seguidores, pero también es imparcial. Asiara mantenía un vínculo especial con sus subordinados y siempre estaba lista para luchar a su lado. Bajo su liderazgo, seguían estrictamente un fuerte código moral. Su voto más solemne era proteger a aquellos bajo su cuidado de cualquier daño. Aunque su tono era directo, su genuina preocupación por aquellos confiados a su protección era evidente. Además, tenía una baja opinión de la iglesia Sakaru, considerándola inferior a Skatsimt, la religión más antigua y sagrada de la región de Curás, donde la naturaleza y sus seres eran venerados. Cerca del año 1264, surgieron rumores de que el vagabundo se dirigía a la ciudad-templo del Travencal para encontrarse con alguien importante. En nuestro viaje, para localizarlo, llegamos a los muelles de Curás, donde encontramos a Asiara por primera vez. Nos reveló que, junto a sus hechiceros mercenarios, habían estado luchando contra los demonios de la zona y era evidente que sus guerreros respondían a los combates con magia y hechizos. A pesar de los incansables esfuerzos del héroe y los valientes lobos de hierro, la espléndida ciudad de Curás no pudo resurgir de entre la densa selva que la consumió. Como resultado, el emperador Hakán y su corte se vieron obligados a huir hacia Caldeum, que emergió como la nueva sede de poder en Quejistán en lugar de la desafortunada Curás. Más de dos décadas después del ocaso de Curás, Asiara continuaba liderando con determinación a los lobos de hierro, quienes seguían sirviendo fielmente al pueblo de Quejistán. Durante un tiempo, la joya de oriente brilló bajo el gobierno del emperador. Sin embargo, cuando la salud de Hakán se deterioró, las condiciones en Caldeum también sufrieron un declive. Tras la muerte del emperador, los líderes de la iglesia de Sakaru se vieron presionados para encontrar un sucesor espiritual que pudiera restaurar la ciudad a su antigua gloria. Después de una serie de rituales ceremoniales, los sacerdotes eligieron a un niño cuya familia residía en el remoto norte del santuario. Asiara y sus mercenarios fueron contratados por los líderes de Sakaru para recuperar al joven. Una vez devuelto a Caldeum, el niño fue coronado como Hakán II, mientras los lobos de hierro asumieron el rol de su guardia personal. A pesar de estos esfuerzos, las condiciones en Caldeum siguieron deteriorándose, incluso después de que el nuevo emperador ascendiera el trono. Hoy en día, los lobos de hierro se hallan en su deteriorado campamento, situado al oeste de Caldeum, en lo alto de la escarpada costa de Kejistán. Sin embargo, la situación actual de los lobos de hierro es preocupante, siendo el clan apenas una sombra de su antiguo esplendor. Asiara ha estado desaparecida durante mucho tiempo, y rumores sugieren que está acompañada por un misterioso compañero. Un fragmento de las notas del desierto de Neptel revela un encuentro en el que se menciona Asiara hablando con alguien a quien llama Maestro Itirael, discutiendo sobre el destino de los mundos. En la actualidad, los lobos son liderados por Soudet de Anvil, sucesor de Asiara, quien también ha desaparecido. Nuestra tarea en la temporada 4 es encontrarlo y descubrir por qué los miembros de la orde están muriendo de manera sospechosa, con la esperanza de ganarnos su favor. Vamos a tener que partir a Kejistán para encontrar a Soudet y comenzar la investigación sobre este mortífero complot. Colaborar con los lobos de hierro además nos va a proporcionar varios manuales de templado que son fundamentales, acuérdense, para desbloquear todo el potencial de los objetos. Pero se estarán preguntando ahora mismo por qué hacen su aparición los lobos de hierro en este momento de Diablo 4. Desde hace ya unos meses se sabe que la primera expansión o DLC de Diablo 4 nos va a llevar a las llanuras del sur del continente, mostrándonos templos y estructuras similares a Travincal, que es la ciudad del templo. La inclusión de los lobos de hierro en este momento es el primer indicio por parte del equipo de desarrollo sobre la dirección que va a tomar Diablo 4 en el futuro, y hacen referencia directa a la zona que vamos a descubrir en la próxima expansión del juego. Al igual que Ayara, su fundadora, quien se encuentra apartada de la orden y dedicada a una nueva misión junto al arcángel Itigrael, principal antagonista de Mephisto, nuestro viejo conocido de las llanuras de Travincal. Además, como también es sabido desde hace unos meses, el protagonista del próximo libro de anexo de Diablo es Itigrael, titulado Itigrael Feiod. Así que espero que les haya gustado el video, traté de hacerlo lo mejor posible el relato, hablar un poquito de la historia de los lobos de hierro, que es algo que me gusta, lo que más me gusta de Diablo es todo el lore, aparte también de toda su saga, tanto como Diablo 1, Diablo 2 y todo lo que vino después, que son de mis favoritos. Obviamente es algo que ustedes ya saben que son mis favoritos, Diablo 1 y Diablo 2, y también muchos de los favoritos de todos ustedes, ¿no? Creo que por ahí arrancamos todo este amor por la saga. Quiero que me dejen en los comentarios si les gustó el video, qué opinan de los lobos de hierro y también acuérdense de suscribirse al canal, me van a estar ayudando un montón. Y entre otras cosas, acuérdense que estoy en la plataforma de Kik, no estoy más en Twitch, me fui de la morada, así que me van a encontrar en Kik y entre otras cosas también acuérdense que voy a estar sorteando muchos pases de batalla para esta temporada 4. Ahora sí, los dejo, gracias a todos por el apoyo y a todos los que verdaderamente, vuelvo a repetir, apoyan el canal, se los agradezco mucho y no viven tirando la mala, sino que realmente disfrutan del contenido. Ahora sí, los dejo y hasta el próximo video.